El corte de operaciones de Santiago tiene que terminar. Hoy se acoge la solicitud de extradición para o del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, detenido en Colombia. Sería una extradición desde Colombia. Allá hay un factor interesante que analizar porque él tendría también la nacionalidad colombiana y eso podría cambiar ahí la figura. Recordemos, imputado y en una de esas imputado principal por el crimen del carabinero Emanuel Sánchez. Esta persona, Orozco, 29 años, fue formalizado ayer en ausencia por la Fiscalía Centro Norte. Se pidió ya su prisión preventiva. Esto para que se canalice rápidamente en Colombia su extradición, lo más rápido que sea posible y pueda ser traído a Chile para comparecer ante la justicia. Daniela Forero Ortiz ya está con nosotros. Ha seguido el curso de esta investigación y lo que viene y nos empieza a contar ya. Hola, Daniela. Hola, Daniela. Sí, Mauricio Paula, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Daniela, sin duda, era uno de los hombres más buscados por la policía de Latinoamérica, bajo la consigna de personas de alta peligrosidad. Y fueron las redes sociales el dato clave para hablar con él y evitar que llegara a su destino final. Estamos hablando de su país de origen, Venezuela. Dayonis Orozco, uno de los cuatro imputados por el crimen del mayor de carabineros Emanuel Sánchez, cambió su aspecto para pasar desapercibido. Él contaba con tres identidades distintas, estuvo 13 días prófugo y, escuche bien, pasó por cuatro países. Estamos hablando de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Él iba acompañado y pasando por pasos no habilitados. Fue detenido en Colombia. En esa oportunidad lanzó besos y simuló incluso una sonrisa ante las cámaras. Y, finalmente, con su aprehensión, fue formalizado en ausencia por la Fiscalía Centro Norte, en donde se pidió su prisión preventiva y extradición. Habló el persecutor Pablo Zabaj, quien le imputó cargos por el homicidio de la obra mayor de carabineros Emanuel Sánchez, y explicó que hoy, justamente, va a ser la Corte de Apelaciones de Santiago quien determine si acoge o no esta petición. El juez concedió tanto la solicitud de detención preventiva para Colombia como que se le den los autos a la Corte de Apelaciones para ver el proceso de extradición. De tal forma que, entre hoy día y mañana, vamos a estar en la Corte de Apelaciones de Santiago haciendo la misma solicitud para que se formalice a Colombia dentro de estos mismos días, antes de que transcurran los cinco días que tenemos de plazo para hacerlo. Claro, esos cinco días de plazo de la detención los establece Colombia, digamos, ¿no? La legislación de ese país en particular. Daniela, se ha hablado harto de los tiempos para la extradición. Ayer hubo una señal bastante potente, bastante clara, del propio presidente de Colombia, que este ciudadano venezolano va a ser extraditado. Decía Petro en sus redes sociales ayer temprano, vamos a extraditar al asesino del mayor Sánchez. Espero, del presidente, no dependen necesariamente los tiempos, tampoco de la justicia chilena. Se habla de hasta cinco meses, seis meses, ¿eso es así? Sí, justamente es importante hacer ahí el énfasis en cómo funciona la legislación colombiana. Actualmente, esta persona, este imputado, se encuentra bajo el concepto de retención por notificación roja Interpol. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Llegan los antecedentes y comienza este proceso en Colombia. Esto quiere decir que ya, evidentemente, se compró el primer plazo, que era detenerlo. Ahora fue formalizado en ausencia. Lo que viene hoy día es que la Corte de Apelaciones de Santiago va a recibir todos los antecedentes que tiene hasta el momento el Ministerio Público para que finalmente ellos acojan o rechacen esta solicitud de extradición. Es muy importante que esta causa se vea hoy día. En un principio se iba a ver ayer, pero finalmente no alcanzó a llegar. Pero es muy importante que se vea hoy día. ¿Por qué? Porque, como decía bien el fiscal Pablo Zavag, tienen como límite cinco días la policía colombiana para tener retenida a esta persona. Si es que los antecedentes desde Chile no llegan a Colombia, lo que va a pasar finalmente es que tienen que soltar a esta persona que se encuentra retenida. Y es importante también destacar de que esta persona está en un centro transitorio con medidas de seguridad, no está en un recinto penal como tal de alta seguridad, sino que se encuentra en un centro transitorio, una especie de comisaría, si pudiésemos hacer el símil. Y después de que finalmente lleguen todos los antecedentes a Colombia y exista mérito, según los tribunales colombianos, él es trasladado a un centro carcelario. Pero para esto tienen que pasar de seis a dieciocho meses, en donde hay... Hay un procedimiento establecido para ello y obviamente le vamos a dar la máxima urgencia. Nos interesa, obviamente, que esta persona llegue lo antes posible a Chile y que pueda ser juzgado. Pero es un procedimiento estándar y estamos muy agradecidos de la cooperación policial otorgada por las autoridades colombianas. También estamos agradecidos por el intento que se hizo en el Ecuador, porque esta persona primero fue localizada en Ecuador. La policía ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano, nos dieron también facilidades. Palabras entonces del canciller de nuestro país. Hablaron también desde Colombia, fue el general William Salamanca, director general de la Policía de Colombia, quien valoró el trabajo en conjunto y la especialización tecnológica de las policías, tanto en la chilena como en la de su país. Una vez nosotros fuimos enterados de la búsqueda que la policía chilena y las autoridades del hermano país de Chile estaban haciendo contra esta persona sindicada a asesinar al teniente Emanuel Sánchez Soto. Activamos un plan de búsqueda que habla de la cooperación policial de América Latina, donde destaco la cercanía directamente del director general de Caballero de Chile y con el director general de la Policía Nacional de Colombia para esa investigación y otras que tenemos en marcha. Y pese que aún no se encuentra el arma homicida, el hombre de 29 años sería el autor de los disparos que finalmente mataron a la hora mayor de carabineros Emanuel Sánchez. Esto porque en algunas prendas se pudo establecer la presencia de una especie de pólvora, específicamente un marano, y eso fue justamente lo que cuestionó la defensa de Dayonis Orozco, que en nuestro país está a cargo de la Defensoría Penal Pública. Ya pues, Daniela, nos quedamos atentos entonces a lo que pase durante esta jornada, sobre todo con lo que pueda decir la Corte de Apelaciones. Gracias. Buen día. Buen día.